Y a toda la gente del Canal 11, que es nuestra casa, ¿no? Muy bien, muy contentos de haber estado tantos años recorriendo la provincia, mostrando las actividades productivas, todas las cadenas agroalimentarias, las historias, ¿no?, de la gente del sector productivo en la provincia de Entre Ríos, que sigue siendo importante, sigue siendo importante en la economía, en el entramado social, en cada pueblo hay una empresita agropecuaria, hay un tambo, bueno, eso la verdad que nos ha, sin darnos cuenta, hemos llegado a estos 30 años. Hoy es más simple poder identificar periodismo especializado, pero en ese entonces eran pioneros en la materia. En televisión sí, había pocos, estaba Santiago Rinaldi, estaba Don Luis Perrier, que eran un poco nuestros maestros, a ellos los mirábamos y de ellos aprendimos mucho, pero en televisión no había tanto, así que empezamos a hacer un poco esa experiencia de recorrer la provincia, las primeras notas eran acá cerquita de Paraná, porque no había mucho presupuesto, pero bueno, hubo un impulso fuerte desde el propio canal, desde Edgardo, desde mi hermano Emilio, para que en esos tiempos que nosotros empezaba el canal 11, nosotros integráramos la grilla con algo que, bueno, reflejara el sector productivo. Así que ese fue un poco el motivo del arranque en esos tiempos, en el año 93. De ahí para adelante, varias historias para contar, tiempos seguramente mejores, otros no tanto, sin embargo, hay 30 años que están celebrando. ¿Cuál es la receta o qué lograron hacer para poder estar durante todo este tiempo y ahora llegando a todo el país? Y bueno, yo creo que la perseverancia, estar convencido de que lo que hacíamos nos servía a nosotros y le servía a la gente, y que es una cosa que lo hacemos con pasión, es un trabajo que nos gusta hacerlo. Así que si a eso nos permite vivir de esto, obviamente que es doble la alegría que nos da. Por supuesto que empezamos en el 11, después fuimos creciendo, nos llamaron del canal rural, que acá no se veía en esos tiempos, en el año 96. Después vino la radio que nos dio la cotidianeidad de estar en una dinámica diaria en el ET14, que es una radio que tiene una fuerte presencia en el sector rural de buena parte de la provincia de Entre Ríos. Bueno, armar eventos, exposiciones, la página web, e ir incorporando las nuevas tecnologías. Hoy estamos también abocados a las redes sociales, que es otro desafío, ¿no? Sí. Bueno, eso es parte de durar el tiempo, ir ayunándose o entendiendo cuál es el contexto para poder llegar al público. Exactamente, ¿no? Que es un desafío permanente. Yo digo, el mundo gira y si vos te quedás parado esperando, vino otro. Así que nosotros en eso estamos permanentemente mirando lo que se viene, capacitándonos. Hoy estamos incorporados en una diplomatura en periodismo agropecuario para, bueno, formarnos y seguir capacitándonos. Así que siempre estamos atentos a los medios tradicionales, a las nuevas tendencias tecnológicas que hay en la información. Y el tema es seguir trabajando y convencido de lo que uno hace. Esto que te decía de los tiempos buenos y malos no solo tiene que ver con el buen pasar económico tal vez de la producción, sino que también está sujeto a contextos buenos y no tan buenos dentro de la producción agropecuaria. Eso también están obligados a contar. Por supuesto. Y este no es un buen año. Recién se está saliendo de una intensa sequía de un 2022 que terminó muy mal el verano de este verano que pasamos, que fue dificilísimo, que se están sufriendo las consecuencias, las sufre la economía del país, las sufre todo el país, porque el campo es uno de los grandes motores. Hoy vemos las medidas que toma el gobierno nacional para poder sostener una actividad económica que toman una medida, afecta a una y a otra. Y a nosotros también. Nosotros hemos estado en épocas muy buenas y en años muy complejas. Siempre decimos, nosotros hemos vivido las alegrías del sector productivo cuando hay una gran cosecha, una buena cosecha, y también los momentos difíciles y las situaciones conflictivas que tiene el sector cada tanto. Me quedo con esto que decías que es un poco la receta, era estar convencidos de lo que estaban haciendo, que los ha llevado a durar tanto tiempo con el programa, con el proyecto en general, porque no es solamente un programa y sobre todo generando trabajo que es lo más importante dentro de su producción independiente. Exactamente. Bueno, eso, estar muy convencido, la convicción creo que en todos los órdenes de la vida es importante, y que los jóvenes que se están haciendo sepan que Entre Ríos tiene 18 cadenas agroalimentarias, cada una es un mundo. Pero ahí adentro hay oportunidades de trabajo. Pasá el chivo ahora ya que estamos, para que la gente pueda verte o escucharte. Bueno, en el 11 estamos los domingos al mediodía, a las 13 horas, después en Canal Rural, los sábados a las 20.30, y de lunes a viernes estamos en LT14 a las 6 de la mañana, de madrugada. Y también estamos en AET, los miércoles a las 16 horas. En Concordia, me decía. Y en LT15, Concordia, de lunes a viernes a las 12, estamos de 12 a 12.30.